Muy bien, información de último momento, se han escapado dos chipirones Y acá, justamente, en el canal estamos esperando que lleguen Porque seguramente quieren venir para acá ¿Te preguntarás qué es chipirones? Vas a tener que ver la próxima emisión ¿De qué? De Notidoscopio El noticiero que llega a toda la provincia de Misiones Con información para todos los chicos Nos vemos en una próxima emisión Voy a cargar unas empanaditas ahora porque tenemos un ágape con mis amigos periodistas Hasta luego ¿Sí? ¿Qué tal?